¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos. Pues hoy os voy a volver a resubir el rap de Goku contra Hit porque gracias a Toy Animation, como es un poco normal también, por haber usado sus imágenes al principio me bloquearon este rap en algunos países, pero luego con el tiempo me lo bloquearon en el mundo entero por eso muchos de vosotros, por no decir la gran mayoría, me habéis preguntado que qué pasa con el rap, que dónde está, que por qué lo he borrado yo no lo he borrado, simplemente lo bloquearon, por lo tanto, no me da la gana perder un rap como es este que os ha gustado tantísimo, por lo que hoy lo vuelvo a resubir con otra edición y si me lo vuelven a tumbar, no os preocupéis que lo voy a volver a subir, pero ya lo subiré con una imagen, ¿vale? por cierto, toda la gente que me sigue en mis redes sociales y en mis discos digitales y demás sí que ha podido escuchar esta canción y beneficiarse de ella evidentemente la gente que solo me sigue en Youtube, pues no ha podido escucharla porque aquí estaba bloqueado pero como la canción es original, siempre ha estado, pues, rulando por ahí bueno chavales, espero que os guste, que es obligatorio usar auriculares y nos vemos muy pronto chao este torneo ya tiene mi nombre, no sé si tú pelearás como un hombre y si te escondes serás el cobarde de salir corriendo, espero que te asombres porque Son Goku no tiene rival, no me ha llegado a dañarme un Big Bang nada me puede crisar, así que ya puedes abandonar mira pequeño Son Goku, tú no sabes de dónde vengo espero que sientas la fuerza que tientas, no sabes el poder que tengo sabes que has visto que en este torneo todavía no he empleado mi fuerza potente porque así sé que sigo luchando, aún no he encontrado ni un oponente decente yo toda la vida llevo recorriendo toda la galaxia, nadie me tumbó ahora te encuentro y me siento orgulloso, no estoy en reposo y me pones en on pensar con cabeza y luchar con destreza y hablar con certeza no está religión no puedo dar un error porque si no pierdo la concentración fuego, comienza la batalla más fuerte no te lo niegues prende la lucha y estudia y escuchas empiezas a gritar hasta el suelo puedo ganar a todos los participantes con un dedo pero Son Goku me parece difícil el hecho de ser el ganador esta es tu trampa, me engancha y me atrapa, no sé cómo lo hace en ese movimiento creo que no es siendo más rápido, entiendo que está saltando 0-1 en el tiempo no sé cómo lo hace pero como que hace su truco, que raza en las paces si yo no voy a cederle más voy a vencerle, le faltará tiempo para pedir perdón un truco muy viejo, intenta asustar con simple palabrería porque hablas tanto, tú no eres un santo, tú también mi vida la desconocías aunque sí, siento afecto por ti, porque por fin conocí alguien que tiene buen ki, pero aún así quedará sin energía ya te he estudiado, ahora mis manos van a destrozar tu cuerpo ya me anticipo a todos tus movimientos apuesto a que nadie lo hizo, lo entiendo, no es fácil, lo sé pero ya lo ves, que tienes en frente al poder y a la vez el ser que ha conseguido ver tus saltos en el tiempo que te hace vencer este es tu destino, yo no soy un adivino, pero miro y denomino como puedo vencer algo que destaca del guerrero que te mata a mi combate y el aprendizaje me hace crecer desde bien pequeño alimentando mis poderes, ahora dime tú quién eres para hacerme entorpecer ahora vas a ver el porqué, a comienzo de mi serie dice podremos romper un ICB me siento orgulloso por encontrar un guerrero que me hace poner mi juego activando la 100 aunque me sorprende más no parece tan fuerte pero nunca es suficiente para hacerme caer le tiene ventaja porque no está permitido quitarle la vida al otro y aguantar mi poder ha llegado He-Man para poner tan corriente coge la maleta y vete que te derrotaré fuego, comienza la batalla más fuerte no te lo niego emprende la lucha y estudia y escucha se empieza a gritar hasta el suelo puedo ganar a todos los participantes con un dedo pero son Goku me pone difícil eso de ser el ganador y este es mi destino fuerza en el camino todo por un premio junto a mis amigos quiero que me pongáis el ganador pero no el ganador en fuerza sino el ganador en esta batalla de rap como en todos los anteriores seguimos luchando fuerte contra el mal y tú decides quién gana es obligatorio usar auriculares y nos vemos en su programa de volvilla